¿Qué pasa, Kruk? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Antes de nada, simplemente decirte que este es el segundo vídeo de una serie de 5 vídeos hablando sobre SAS. En el primer vídeo hablamos sobre cositas básicas de SAS y las variables. Y en este vídeo lo que vamos a hacer es ver todo lo necesario que vas a necesitar en tu día a día para los mixings. Así que, comenzamos. Bien, antes de nada vamos a ver un poquito de teoría muy rápida, sobre todo para que tengamos claro ciertos conceptos que necesitamos. Primero y antes de nada, ¿qué es un mixing en CSS? Bien, ante esta pregunta, que suele ser bastante habitual entre los alumnos, es que técnicamente no existen mixings en CSS, pero sí en SAS. Por lo tanto, no existe un mixing al uso en CSS, pero sí en SAS, que es un lenguaje de preprocesado, como ya veíamos en el vídeo anterior. Por otro lado, ¿qué es un mixing de SAS o un mixing en SCSS, que es lo mismo? Bien, pues un mixing es una función que nos va a permitir ahorrar muchas líneas de código. Y pueden usar diferentes cositas. Por ejemplo, pueden usar argumentos, que veremos que suele ser bastante habitual, que son como las variables, que por cierto, si no has visto las variables de SAS, te recomiendo que vayas a verlo y te dejo el enlace aquí arriba y abajo en la descripción. Y por otro lado, también tenemos arroba content, que es una pequeña regla que existe dentro de SAS y que va a ser esencial utilizarla, sobre todo para el modo responsive. Por otro lado, ¿cómo podemos empezar a trabajar con SAS? Bien, antes de nada, ten en cuenta que de esto ya he hablado en un vídeo en concreto y existen varias formas de trabajar con SAS. No solo lo contaba en el vídeo anterior, pero en este vídeo que te voy a dejar aquí arriba y abajo en la descripción es un vídeo donde te voy a enseñar una herramienta para que no tengas que utilizar ni la terminal, tengas autorrecarga, puedas usar SAS, TypeScript y lo que te dé la gana. Va a ser, es una herramienta brutal y gratuita. Así que descárgatela para poder hacer este vídeo paso a paso y ver todo lo que voy a contar aquí. Importante, ¿SAS y SCSS técnicamente es lo mismo? Bien, pues la realidad es que sí. Lo que pasa es que hay ciertas diferencias sintácticas de cómo se escribe. Por ejemplo, en SAS no se utiliza ni el punto y coma ni se utilizan las llaves. Y en SAS también la forma de organizar las cosas es tabulando código. Así que a mí personalmente me da mucha más pereza y me gusta utilizar SCSS. Si te fijas, aquí arriba, este tipo de archivo es un archivo SCSS. Ten en cuenta y recuerda, por supuesto, todo lo que yo escribo aquí es un archivo de tipo SAS y todo esto que vas a ver siempre en la parte derecha es cómo se verá en CSS. Por eso aquí arriba puedes ver que sea CSS. Así que, seguimos. ¿Cómo es el código de SCSS o qué es el código de CSS? Pues digamos que SCSS es SAS, pero con la diferencia de que en SAS no se utilizan ni puntos y comas ni llaves. Vista la teoría básica, vamos a hablar sobre los mixings y qué vamos a ver en este vídeo. En este vídeo, la primera cosa es que vamos a definir varios tipos de mixings. Primero, el mixing sin argumentos. Después, mixing con argumentos. Después, los mixing con solo un argumento. Después, lo que tienen más de uno. Argumentos con valores por defecto. Mixing con la regla content. Bien, y después vamos a ver cómo escribir un mixing básico para Flex, un mixing básico para Grid, cómo escribir un mixing básico para Responsive Design, y después también te enseñaré a cómo crear tu propio mixing. Es decir, qué cosas debes de tener en cuenta a la hora de maquetar tu propio código para que detectes que eso es un mixing. Vamos a comenzar y vamos a empezar. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se pueden hacer funciones o mixing en SAS? Bueno, pues vamos a verlo ahora mismo. Comenzamos. Voy a hacer un poquito de scroll hacia abajo para organizar esto un poquito mejor, ¿de acuerdo? Y que lo veáis todo perfecto. Pero, fijaros. Comenzamos antes de nada y vamos a ver mixing sin argumentos. Recuerda siempre dos pasos esenciales. El primer paso es crear el mixing con arroba mixing. Y después será usar ese mixing con arroba include. Vamos a comenzar y debes de tener en cuenta que, si no existe argumentos, podemos no poner los paréntesis. Ahora verás a qué me estoy refiriendo. Voy a crear el mixing con paréntesis, que suele ser la sintaxis más habitual. Pues ponemos arroba mixing, el nombre del mixing, y entre paréntesis lo que hacemos es después poner, después de los paréntesis, las llaves. Dentro de las llaves yo puedo poner lo que me dé la gana. Por ejemplo, una propiedad CSS. Imagínate, el background es black. Técnicamente, en CSS no vas a ver nada todavía. ¿Por qué? Porque el mixing no se va a visualizar en CSS de momento. En cambio, ya he declarado, ya he creado el mixing, así que ahora voy a utilizarlo. Para ello, por ejemplo, imagínate que le digo la etiqueta header, arroba include, dentro le digo arroba include, nombre del mixing y los paréntesis. Y entonces, en CSS se añade esa propiedad o las propiedades que hayamos incluido en nombre mixing. Para volver a ver otra vez el uso, imagínate que ahí, bueno, por cierto, ahí es donde nosotros usamos el mixing con paréntesis. ¿De acuerdo? Este, lo creamos primero y después lo usamos. Vamos a ver ahora otro mixing diferente y es que imagínate que yo defino otro mixing, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí tengo mixing y el nombre otro mixing y no le voy a poner paréntesis, es decir, le voy a poner llaves. Y dentro, background black. Lo que voy a hacer ahora es coger a la etiqueta header y dentro decirle arroba include otro mixing. Si te fijas, el resultado va a ser exactamente el mismo. Lo que ocurre es que, como los paréntesis están vacíos, no tienen argumentos, que veremos justo ahora, pues no hace falta técnicamente ponerlo, así que lo puedes dejar así. Así que ten en cuenta que los mixing se pueden escribir de dos formas, con paréntesis o sin paréntesis. Por lo tanto, importante, recuerda, aquí arriba primero creamos el mixing sin los paréntesis y ahí dentro, dentro del selector, ponemos arroba include y usamos ese mixing sin paréntesis. Ok, hasta aquí todo bien, pero vamos a seguir un poquito más y vamos a ver los mixings con argumentos. Para que lo tengas fácil de ver, vamos a simplificar de nuevo todo esto y voy a hacer un poquito de scroll por aquí. ¿Y qué pasa con los mixings con argumentos? Bien, recuerda que los mixings con argumentos siempre van a tener los paréntesis. Por otro lado, recuerda que los argumentos son como las variables. De hecho, técnicamente se denominan argumentos, pero para que nos entendamos, son igual que las variables, todo lo que vimos en el primer vídeo. Así que vamos a ver un mixing con un solo argumento. Para ello, definimos arroba mixing, le ponemos el nombre que queramos que tenga, paréntesis y llaves, y dentro de los paréntesis vamos a definir el nombre del argumento. Por ejemplo, $argumento1. Dentro del propio mixing, lo que voy a hacer ahora es definir una o varias propiedades. Por ejemplo, voy a poner qué color va a ser $argumento1. ¿Y qué significa esto? Que ahora yo puedo poner un selector, por ejemplo, la etiqueta P, y dentro decirle arroba include nombre, y dentro de los paréntesis del include, ahí dentro, es donde yo le doy el color que quiero que se rellene la propiedad de CSS. Por ejemplo, black. El resultado en este caso es color black. Por otro lado, algo importante es que los mixings pueden tener más de un argumento. Para ello, y vamos a volver a comenzar, defino el arroba mixing y el nombre que yo quiera, después paréntesis y llaves, dentro de los paréntesis, por ejemplo, le defino el argumento 1, separado por una coma, otro argumento, el argumento 2, y separado por otra coma, por ejemplo, el argumento 3. Aquí puedes poner todos los argumentos que quieras. Dentro del mixing, por ejemplo, voy a poner la propiedad color y le voy a decir que su valor es el argumento 1, después el fontWave, le voy a definir que va a ser argumento 2, y después el fontSize, que va a ser su valor argumento 3. Bien, algo importante es cómo puedo utilizar este mixing. Bien, esto es lo chulo, porque yo ahora puedo coger un selector como la etiqueta P y decirle incluyeme el mixing, el nombre del mixing, y entre los paréntesis, en el mismo orden que he definido los argumentos, pues ahora voy a dar valores. Por ejemplo, el argumento 1 será black, coma, el argumento 2 será bold para el fontWave, coma, y 12 emes será el valor de argumento 3, rellenando el fontSize. Fíjate que en CSS la etiqueta P tiene el color black, el fontWave y el fontSize. De esta manera, en una sola línea, me estoy ahorrando tener que escribir tres líneas. Vamos a seguir ahora viendo, en este caso, mixing con solo un argumento. Así que, ¿qué ocurre cuando yo tengo un mixing con solo un argumento, pero ahora veremos que este argumento tendrá algo diferente? Bien, yo voy a definir mi arroba mixing con mi nombre, el nombre que a mí me dé la gana del mixing, y el argumento 1. Pero, aunque solo tenga un argumento, le voy a hacer una cosa, y es que voy a decir dos puntos red. ¿Esto qué significa? Significa que si yo no pongo el valor de argumento 1, por defecto, siempre vale red. Vamos a verlo. El color que va a tener el mixing dentro va a utilizar el valor de argumento 1. Por lo tanto, ahora, a la etiqueta P, le voy a decir que me incluya nombre. Y fíjate que si yo no pongo nada entre paréntesis, el color, el valor por defecto de argumento 1, es rojo, es red. En cambio, si yo ahora le digo arroba include nombre, me pondrá color red, pero si dentro de los paréntesis le digo black, sustituye, sobrescribe el red por el black, de tal manera que el color, en este caso, es black. Esto veremos que va a ser esencial en futuros mixings un poquito más avanzados. Por supuesto, ¿qué ocurre con los mixings y la regla arroba content? Este va a ser un básico que vamos a necesitar ¿por qué? Porque técnicamente nos permite introducir múltiples propiedades CSS dentro de un mixing y además también nos permite otra cosita más y es que este lo vamos a utilizar un montón para responsive design. Así que te voy a enseñar un arroba mixing. Por ejemplo, arroba mixing móvil con paréntesis y llaves. Dentro voy a poner una propiedad o en este caso una regla de arroba media para escribir responsive que por cierto si no sabes cómo funciona o la sintaxis de lo que acabo de escribir aquí dentro te recomiendo que te pases por el vídeo de arroba media que te lo dejo aquí arriba y abajo en la descripción. Pero entendiendo que ya sabemos lo que es arroba media dentro le voy a poner arroba content y fíjate cómo vamos a mejorar y por mucho y vamos a simplificar muchísimo en este caso el uso de responsive atento vas a flipar voy a hacer un poquito de scroll para que lo veas bien y vamos a darle tengo un selector una etiqueta P y le voy a decir el font size es 4M perfecto pues ahora le voy a decir arroba include móvil y aquí dentro le voy a poner llaves y dentro de las llaves le voy a decir font size 12M lo que va a hacer CSS si te fijas lo que se ve en CSS es que yo tengo la etiqueta P con el font size 4M haciendo referencia a esta propiedad que he puesto aquí pero al meter el include dentro de la etiqueta P y al haberle dicho que el arroba include móvil mete arroba media screen lo que ha hecho es meter el arroba media screen el selector de la etiqueta que se encuentra y esta propiedad la ha metido aquí dentro donde el content es decir aquí dentro por lo tanto me acabo de ahorrar tener que escribir el arroba media screen un max width que es una línea enorme en vez de escribirla 20 veces lo escribo con un mixing y se acabó por lo tanto hemos visto la potencia en este caso que tienen los mixings y lo que voy a hacer en el siguiente vídeo es enseñarte una serie de mixings brutales porque la verdad es que cada vez que busco por internet y veo mixings a ver si encuentro algo nuevo siempre me cuentan que es el borde radius que los prefijos del borde radius los prefijos de ciertas propiedades y me parece que no son mixings muy útiles en el próximo vídeo te voy a contar mixings excesivamente útiles que son los que utilizo normalmente en todos en todos mis proyectos y es algo esencial que debes de tener en cuenta sobre todo si ves tutoriales míos de sliders o de tabs o de acordeones o de livebox o de menús no pues utilizo mucho sas y utilizo mucho mixing así que el próximo vídeo va a ser esencial para todo ello y si no te lo quieres perder haz clic aquí en mi cara para suscribirte por aquí te va a aparecer un vídeo que seguramente te interese bastante y también por aquí tendrás una lista de reproducción que seguro te interesa también un saludo espero que este vídeo te haya gustado te haya servido dale a like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima chao crook